Ese choque de culturas hace que seamos más flexibles, más prácticos y todo se debe a la forma que tienen de ser ustedes y a la forma que tenemos de ser los mexicanos y creo que nos completamos muy bien en este aspecto para cumplir con nuestros objetivos. A mí me hace gracia porque un día y todo, de todas las expresiones que muchas veces nos dices, el café, trabajando, un día pensé tengo que hacer un diccionario, en serio, yo creo que un diccionario euscomexicano en esos momentos que tenemos en el departamento como de un poco de estrés a veces, de un incendio y tal que aguanta las carnes. Aguanta las carnes, ¿no? Aguanta las carnes Joseba y tal, ¿no? Y entonces yo como, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Y tal, ¿no?